Dímelo Aunque solo sea una vez más, cántamelo Y hazlo como tú lo sabes hacer, sin teatros Pero pellizcándome el corazón tan solo bastará Con poder ver la luz de un nuevo día Y escuchar la suave melodía De que estás ahí, sigues ahí Y a pesar de mí Es que eres tú Como el agua clara Que quita mi ser Y me renueva Ya no hay nadie más Y que me vea mi alma La seguridad De tu mirada Pensaré Pa' que no se me olvide un solo día En aquellas llagas que curaron Mis heridas Y me regalaron la vida Y ahora seguiré Siguiendo tus huellas en la arena Que no quiero dejar de estar cerca De tu vera Pues sin ella ¿Dónde iría yo? Y es que eres tú Como el agua clara Que quita mi ser Y me renueva Ya no hay nadie más Ya no hay nadie más Que le dé a mi alma La seguridad De tu mirada Y es que eres tú Como el agua clara Que quita mi ser Y me renueva Ya no hay nadie más Que le dé a mi alma La seguridad De tu mirada Y me renueva Y me renueva Y me renueva Y me renueva